¡Hola, hola! En el video de hoy tengo una noticia y es que mañana es mi cumple. Bueno, estoy muy... es que no sé cómo decirlo, muy nerviosa, muy feliz, porque estoy nerviosa porque he averiguado donde mi madre ha escondido un regalo que ha comprado. Y, pues, he decidido grabar como lo abro a escondidas, porque no aguanto más, quiero saber ya lo que es. Entonces, como no sé lo que es, quiero saberlo y para que vosotros veáis mi reacción, pues, lo voy a grabar. Y mi madre no está en la casa, pero he pensado que cuando yo abra el regalo, mira, lo he abierto aquí un poco, que cuando yo abra el regalo, se va a notar que el papel está roto. Y mi madre se va a dar cuenta y yo no quiero que eso pase porque si no me va a regañar. Entonces, pues, es que no sé. Voy a abrirlo despacio para que no se dé cuenta, pero es que estoy muy nerviosa porque creo que me va a pillar. Pero, es que, bueno, vale, ya en serio lo voy a abrir, ¿vale? Pero, muy despacio. ¿Andría? ¿Qué haces abriendo el regalo de mañana? Que tu cumpleaños mañana no hay, te lo tienes que dar mamá mañana. Cerra la puerta. Tía, no, chica, que mamá no se puede entrar de esto, aunque no está aquí, pero está a la tata y se lo puede decir. Tendré, yo sé dónde tiene otro regalo escondido, te lo doy, pasa que no está muerto. Otro regalo, tío. Son dos. Pero no, está muerto, dice, así que eso no se va a dar cuenta. Sí. Tráemelo, tráemelo. No, pero tráemelo y ahora lo ve lo que es. Tío, mira cómo le he abierto. Ahora luego puedo pegar este fiso, para que no se dé cuenta. Mi hermana me va a traer otro regalo, porque sabe dónde está. Es que no estoy muy segura de esto, porque me da miedo mi madre. Mira, ¿qué me ha dicho la Raquel? ¿Qué me ha dicho la Raquel? Ah, chicos. ¿Está viendo el regalo? Te lo ha dicho, tío. Porque es que yo quería saber ya lo que era, pero lo está abriendo despacio, para que no se dé cuenta mamá. Ahora lo puedo pegar otra vez. Pues mamá te va a regañar. No, porque no se va a dar cuenta. ¿Cómo te quiero un regalo? No. Y ahora me va a traer otro regalo, Raquel. ¿Quién? Raquel. Porque sabe dónde está el otro. Pero, cállate. Por eso a mí no me hace gracia. Estoy tirando para que lo vean. Porque mamá, ¿le gustaría dártelo? Uy, lo he roto. Pero, pero no se va a dar cuenta. Yo lo hago como que me ha hecho mucha ilusión. Rápido, tía, que va a venir mi reacción. Pero, espérate. No. Damelo. A ver, una, dos y tres. Tío, yo creo que no es buena idea que lo vea. ¡Qué guay, chicos! Mirad. ¿Sí? ¿Sí? Guay. Ah, que hay unos pantalones. Claro. Me lo voy a probar para que lo veáis, pero todavía no. Bueno, la chaqueta sí, pero los pantalones ahora me los juego. Tío, pero es que... Tío, es que está súper guay. Tía, cállate ya. No, no, no. Está repisando el papel y lo tienes que guardar en el papel ahora. Coge, lo coge, lo corre. No, yo no lo voy a coger. Yo no me voy a poner mi huella ahí. Mi huella. Ay. Poma, más bien y ya, ¿eh? No pasa nada, lo voy a hacer rápido, chicos. Chicos, me encanta. Eh, 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 eh. ¡Uh! Uy, uy. Bueno, voy a ver lo otro que ya tengo un poco de calor. No sé si te voy a gustar. A ver. Ay, dame esto. Mamá, va a llegar ya, tío. Venga, rápido, corre. Cuando llegue y te pille, te va a caer una huella. Y encima tienes que poner las cosas. Son unos zapatos, tío. Tengo unos zapatos. Son unos zapatos. Tío, que se enreda porque tú tenías que tomar. Cállate. ¿Qué hay otra cosa? La camiseta que yo tengo. Qué guay, por Dios. Me encanta. Andrea, pero si te estás cortando toda la cara encima de que te grabas, grabaste bien. Venga. Lo que yo quería, tío. Qué guay. Tío, es que me encanta que me regalen zapatos porque nunca iré mi talla. Prueba de los primos. Y me encanta, tío. Vamos a llegar ya, tío. Me encanta. Me voy a poner. Te compro 36 porque yo tenía la 38 y me quedé aquí. Yo me voy, yo me voy. Me lo voy a probar, me voy a probar. Yo que yo me voy, que me da miedo que venga mamá y te vea. No, no va a venir, tía. Si viene, yo lo pongo rápido. Que si viene. Calla. Calla. ¿Te da miedo? Sí. Yo paso, yo me voy. No te vayas. Yo no, que sí. Que me voy. Que lo veas. ¿Cómo me voy a verlo? Me guía bien. Qué guay, chicos. Me han encantado los regalos. Ya lo puedes estar guardando, ya lo puedes estar guardando. Me voy a caer. Yo me voy. Lo voy a guardar ya porque... Encima te hace más alta. Me la cambió. Suscrib. Vale, ya en serio. Encima te hace más alta. Lo voy a, de hecho, lo voy a guardar ya todo porque como mi madre viene a mi pie me va a regañar un montón. Pero ella me ha traído este regalo y por eso estoy muy feliz. Porque si no fuera por ella, yo no hubiera visto esto. Pero una cosa. Yo no le he dicho nada a la tata, ¿eh? Está espiando. Bueno, chicos, ahora cantamos la canción, ¿vale? Pero es que estoy muy feliz porque me ha encantado todo lo que me ha regalado, tío. Está súper guay. La chaqueta. Bueno, esto es un chanda porque viene con los pantalones. Y la camiseta hecha. Y encima... Bueno, voy a dejar ya de hablar, ¿vale? Me encanta. Muchas gracias, mami. Cuando veas este video te doy las gracias. Qué bien. Porque te amo. Oye, los tenis... Ahora cantamos la canción, ¿vale? Voy a despedir este video porque... Porque sí. Y tengo que recoger todo y todavía mi madre está al llegar. Y como ya... Y esto no esté recogido, yo me voy a... A no sé. Pero estoy muy nerviosa. Bueno. Pues... Tres, dos... Dos, uno... Suscribiros. Darala. Andrea, Andrea. Qué bien, mamá, qué bien, mamá, qué bien, mamá. Qué bien, mamá, qué bien, mamá. Qué bien, mamá, y eso no se ha recogido. No me voy a poner por el próximo video. No, no, no. Hola. Bueno, hoy es el cumpleaños de Andrea. ¿Vale? Le engastamos una broma y le dijimos que no tenía regalo. Aquí está su prima... Aquí está su prima, Judith. Y aquí está su hermana, Raquel. La cosa no es eso. La cosa es que ella me dijo que no quería celebrarlo porque no sabía qué hacer, ni dónde, ni a quién invitar, ni nada. Y yo, bueno, pues si no lo quiere celebrar, no lo celebre, la verdad. Yo me veo muy rara desde aquí, pero bueno. Así que... Se ha cargado de ahí. Así que... Le voy a dar los regalitos y así lo quiere luego celebrar, porque lo celebre. Y si no, pues nada, tampoco pasa nada porque no se lo celebre el cumpleaños. Andrea. ¡Venga! 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 No te voy a dar eso como se quiere. Es que a mi sobrino es un poco... le da vergüenza. Llora. No te dice nada nunca, eh. Di algo a la cabra. ¡Hola! 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 ¡Andreita! ¿Qué haces? ¡Hija, menos mal que es para una cosa para ti! Siéntate ahí. Me pico porque tengo sangre en mi cerebro. ¿Y para que te rascas? Siéntate ahí. Porque me pica. A ver, mosquitos. ¿Ya veis? No, no enfoqué todos los pelos, hija. Sigue rascándote. Bueno. ¿Hoy qué día es? Mi cumple. Y como no quieres celebrarlo, ¿por qué no quieres celebrarlo? Sí quiero. Dijiste que no. No sabías qué hacer y que no quería ir a ningún lado. Y ahora que sí. Yo quiero, pero... Me viene loca. Porque es que yo quiero con... La familia. Yo quiero con la familia. ¿Quiere el chicle, Paula? Quítate el chicle. ¿Ya me lo cuento? No, quítatelo. En la clase siempre lo cuando estoy acostumbrada. Mira qué chiquitita ahí. Mientras vienes, os voy a enfocar a la Tata y a Andrea. Y ahí, la reglita. Andrea. Venga. Bueno. Te dije que no tenías regalo. Tente bien restanda. Pero... ¡Aquí está! ¡Aquí lo abras! ¿Qué te pasa? ¿Que te ríes? Nada, nada. Venga, vamos a abrirlo, Raquel. ¿Qué caballito? Me pongo aquí conmigo. ¿Por qué? ¿Race? Nada, pero... ¿Qué te ríes? Quiere lloro. ¿Qué pago tienen de verdad? A ver qué es. Qué guay lo que yo quería. Estos eran los que yo pedí, mamá. Muchas gracias. Qué babazo. Venga, abre el otro, anda. Es que... Ese no me ha dado tiempo... Ese no me ha dado tiempo... Ese no me ha dado tiempo liártelo, pero el otro sí. Pero ese sí lo he liado, ¿no? Ajá. No veo que esté liado. No, que va. Qué guay, mami. No, no, no. Qué guay, no. Andrea, Raquel. ¿De qué te ríes, Raquel? No. No me hace gracia. Ese pantalón estaba liado, ¿vale? No. Yo no lo veo que esté liado, la verdad. No, yo también lo veo que no esté liado. Yo tampoco veo que esté liado. Qué mal. No, escúchame. En serio, vamos a ver. ¿Quién ha abierto ese regalo? A lo mejor sí, los gatos. Yo qué sé. No, yo qué sé, no. Los gatos no. Ah, mi culpa es que este no esté liado. Vamos a ver. Ha sido un sueño, mamá. Mira, paso, tío. Es que no se puede hacer nada con ustedes. A ver, mira. Ya pasó un rato. Y le digo, mamá, venga, graba, graba, graba. Y me dice, no, no sé qué. Porque está todo cabreado. Y no me quiere grabar. No chique tanto que te quede mucho. Y es que, mmm, yo ya no sé qué hacer para que me grabe. Te grabo yo. Y, mmm, se ha cabreado, se ha cabreado. Y yo, ya se ha enfadado y no quiere grabarme más. Pero yo no tengo la culpa de que eso no esté liado. Creo que la he liado, tío. Bueno, voy a ver si ahora quiere grabar. Porque, madre mía. Bueno, ahí está la moreta, estoy comiendo. Verás, se ríe. Estoy pensando que eres bipolar. Sí, soy bipolar, pero estoy enfada. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Estoy comiendo, verás. Estoy enfada, aunque me esté riendo. No, que me parece muy fuerte. Cojo y lleva dos años pidiéndome los puñeteros filas. Y ahora que por fin puedo comprártelo, me hubiera gustado verte ilusionada. Vea cómo abre los regalos, ¿no? Mi reacción, ¿no? Bueno, la puedes ver porque la he grabado, mamá. Luego dices que no grabo, ya que la he grabado. ¿Has grabado y todo? Sí, para que tú lo veas. Luego dice que no grabo. Y tienes que grabar precisamente eso. Para que lo veas, para que lo veas. No, escúchame, estoy comiendo un momento. ¿Para que tú lo veas? ¿Para que te veas mi reacción ya que nada ha podido en persona? No, se lo voy a explicar a ellos. Se lo voy a explicar porque es verdad que me parece... No iba a grabar, me he mosqueado, no quería que me grabase. Lo que pasa es que no tenéis ustedes la culpa. Pero me parece muy fuerte que yo le compré los regalos de cumpleaños. Los tengo guardados y ahora coge ella. Yo le dije que no tenía regalo porque como no lo quiere celebrar, pues tampoco te compré regalos. En plan broma. Y ahora ella se pone a buscar los regalos. Y los abra. ¿Ven? Convinchada con la otra. Y los abra. Los grabe encima. Para que lo veas los fans. ¿Y tú? Y me hace todo el paripé aquí del mundo. Ay, qué guay. Todo falsa. Y yo ahí me ha dado muchas cosas. Bueno, mira, mira. Mira, a ti te hacía ilusión dármelo tú en mano. Sí. Pues ¿sabes lo que puedes hacer? Me puedes comprar otro regalo y me lo das. Y ese ya no lo abro. Uh, estoy por hacer eso. Pero. Uh. Por los fans, no. Papi. Don, mamá. Lo que me haces ahora, me haces cuatro días a cambiar. Mamá. No, tía. Y te va a quedar sin regalos. Dame un beso. No. Dame un beso. La estoy enfadada. Si me dan un beso, no me quieres. La estoy muy enfadada. Si no me dan un beso, ya no soy tu hija. Si te quiero, si soy tu hija, si eres mi hijo. Ya no te ha enfadada porque me ha dado un beso. Sí te ha enfadada. Estoy muy enfadada. Porque yo te amo. Me compro otro regalo y ven mis reacciones. Eso no se hace. No, mira, si le dais like es que queréis que me compre otro regalo y me haga una fiesta sorpresa. Claro, 200 sorpresas. O sea, yo no te hago una fiesta sorpresa en tu vida. Bueno, pues vamos a comprar acá el mapa de peino, ¿no? Ya, me ha hecho falta mis planes, mis planes. Vamos a despeñándote el vídeo. Porque al final se da cabrea de verdad y yo no quiero. No estoy cabrea. No quiero ver más comiendo. Una ASMR. Bueno, acá hay un momento. Un momento. Le he tapado los ojos porque quiero sorprenderla por lo menos con algo. Y sé que eso no lo van a saber. Pero como son una rebuscona de todo, antes de que me lo pillen, voy a sorprenderla. Aunque no era como yo tenía pensado. Entonces, ponte bien, Andrea, que voy a grabar. Ponte bien. Es que no veo. No, pues cierro los ojos, tía. Mira lo que he hecho. Las he tapado, ¿vale? Prometerme que no vais a ver, va, Andrea, tía. Vale, yo... Cierra los ojos. Te lo juro por mí. Bueno, yo ahora les voy a dar un objeto, ¿vale? Ellas tienen que... Ya se va a motivar la moneta a ti. No se le va a motivar, ¿no? No podéis abrir los ojos en ningún momento, ¿vale? Vale. ¿Me queréis escuchar o no? Yo los abro. No, tío. Date quieta. No toquéis nada. Lo voy a poner... ¿Qué se me está cayendo el pañuelito? Lo voy a poner encima vuestra, ¿vale? Pero no podéis abrir... ¡Ay, qué es un gato! Cállate ya. No podéis abrir los ojos. ¿Dónde está? Vale, un momento dicho. Para, para. Que yo creía que lo tenía Andrea. Un momento. Y tenéis que adivinar qué es. Si lo adivináis, os lo quedáis. ¡Uy! Un iPhone. Cállate, pero por favor no abráis los ojos. ¡Ay, qué es un iPhone! ¿A ver? ¿Dónde está? Un momento. Cállate que no puedo con una mano. ¿Dónde está? Un momento. Sí, o... ¿Qué me pongo en el... La mano arriba. La mano arriba. Un pingüino. Ya podéis tocarlo. Está bien. ¿Un ordenador? No. Quitarse la máscara ya. No, yo no quiero mirar. Quítate la máscara, Andrea. Corre. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¡Hala! ¡La placa! ¡Qué guay! ¿Qué le habéis puesto al revés? ¿Os hay sorprendido por fin o no? Enseñadla. La tata no la ha podido sorprender porque me la ha cogido ella el paquete. No ve si me ha dado. ¡Ato tan Ramón! ¡Ti, ti, ti, tí! Mira qué chula. ¡Ya lo hay barcado todos los dentos! ¡Qué guay! ¡Hay un espejo para verlo! ¡Uy! 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 Se me ha quedado la máscara. A ver, dale la vuelta. ¡Me encanta! Ahora ves una foto para esto era. Y tú, una de sol. El gato. Yo pensé, sabía que eres una... Suscribiros, dar a like, comentar en este video tan especial. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Toca la campanita!